El programa incorporaba este año cortos en 35 milímetros. Menotti en Independiente, Capa en Racing, Basile en San Lorenzo de Almagro. En la segunda fecha del torneo, Aymar marcaba su primer tanto en Primera División. Acompaña el paraguayo Brizuela. Un gol extraño. Allí va el chileno. Palo, fuera. Boca se quedaba con el Superclásico, 3 a 2. Estaba salvando a Ayala, después la torre y ahora Solano. ¡El arquero de Palermo! ¡Gol! Roberto Sonsa de gimnasia fue el máximo anotador con 16 conquistas. ¡Gol! Ya se viene en fútbol de Primera por Canal 3, el canal del Mundial, una nueva consagración del club atlético Vélez Sarsfiel. El Vélez de Bielsa con Castromán, Baceda, Chilaber, Pandolfi, entre otros, se consagraba campeón con 46 puntos. Otra vez para Usainte, jugada de cabeza para Pozzi. ¡Gol! ¡Golazo! Cordone, 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 Cordone. ¡Qué bien lo ha hecho Cordone! ¡El Cholomón, el Cholomón, el Cholomón! ¡Señoras y señores, Vélez es el campeón! La producción y los periodistas de fútbol de Primera entendieron que, como líder de este grupo que sos Marcelo Bielsa, con los dirigentes, con los jugadores, se han hecho acreedor a este premio por el brillante campeonato obtenido. Lo agradezco, lo comparto con los futbolistas, que son los artífices genuinos, y se lo dedico a mi hermano en agradecimiento. Luego de casi 20 años de actividad, se retiró Omar Palma. Estamos aquí, en pleno Champs-Élysées, para transmitir esta edición especial de fútbol de Primera. En 1998, después de nuestra presencia en el Mundial de Francia, se iniciaba en Boca Juniors una nueva era. En el Clásico de Avellaneda, Racing le ganaba independiente 2 a 0, y de repente... ¡Uy, se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! Ingreso y el debut en Primera División del número 27, Javier Sabiola, 16 años. Ahora Escudero con la pelota y River de nuevo contra el área para Ángel. La tiene el colombiano, de pecho la bajó, la tocó para Sabiolita, lo tiene Sabiolita. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Gol! Falta mucho todavía. Veo que tienen temor de hablar del campeonato. Cosa que nosotros, cuando al equipo lo vemos bien, decimos que vamos a salir campeón y salimos campeón. Llegaba el Superclásico y River se jugaba su última chance de pelearle a Boca en la apertura. ¡Milvito Córdova! El Beto Márcico dejaba el fútbol. Prácticamente todo el mundo da por descontado que Boca será el nuevo campeón en el fútbol argentino. Martín es el que quiere, Martín es el que va. Boca, ¿qué quiere? Martín, golazo. Un Boca demoledor con Guillermo, Palermo, Riquelme. Se aseguraba el título cuando restaban dos fechas para terminar el campeonato. ¡Gol de 15, gol de 15, gol de 15! ¡Gol! Palermo alcanzaba el récord en torneos cortos, marcando 20 goles. Boca se ha clasificado campeón independientemente del resultado de este partido. En su primera temporada en Boca, Bianchi se consagraba campeón invicto. Y aquí está el sobre, Martín Fierro de Oro. 1998 es para... Fútbol de Primera, Canal 13. Entrega Marcelo Tinelli, el ganador del último Martín Fierro de Oro. ¡Olé, olé, olé! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé Gracias.